Así es, muy buenos días. Desde Cochabamba, pese a que el municipio informó de que se suspendía el Corso de Corso, los fraternos insisten en bailar. Ellos aseguran de que este 14 de marzo ingresarán por la ruta tradicional del Corso de Corsos y además pensaron ya en el nombre que llevará esta su festividad. Aseguraron que será un Corso solidario y todo aporte que ingrese será para los damnificados de Tiquipaya. Gracias por ver el video.